Desde hace más de dos semanas se inició una reforma a las materas que protegen y aíslan las palmeras estilo botella de la calle 12, carreras novena y décima. Las obras marchan a paso lento, pero lo que faltaba, en la primera a la que le han hecho un trabajo en un 50%, la están convirtiendo en una cesta de basura. Aquí al parecer falta solo la tierra y ya, pero ¿qué conciencia ciudadana hay con este comportamiento? ¿Cuándo vamos a demostrar civilización? El aguijón seguirá picando. ¡Suscríbete al canal!